La Asociación de Vecinos Turoden Carich de Badalona, con alrededor de dos meses de vida, ha organizado este fin de semana un acto solidario. Se trata de una recogida de alimentos con la colaboración de Voluntaris Badalona y que se ha llevado a cabo en la Plaza Carich, enmarcado en un ambiente festivo. Es el primer acto que hacemos nosotros como Asociación de Vecinos y pensamos en que sería un acto que tenemos que hacer solidario. Por los tiempos que corremos, todo son retalladas, todo va mal y aparte que hay mucha gente aquí en la zona de Badalona porque está en el paro. Y pensamos en esto, en recogida de alimentos. De momento parece que la tarde va bien, un poquito flojita, pero para ser la primera creemos que es un éxito. Sobre todo la recogida de alimentos. Un acto en el cual los más pequeños han podido disfrutar de diferentes talleres y actividades gracias a la entidad juvenil La Royana y en el cual no ha faltado la música. El DJ Ismael del Valle y Javi Owen y después el dúo La Coquette, que son Albert y Vanessa. En el transcurso de esta jornada solidaria se han llegado a recoger unos 400 kilos de comida. La cena de alimentos lo llevamos con voluntarios de Badalona y harán la distribución los samis del GOR. Un gesto solidario muy importante en estos tiempos y por el cual se han volcado los vecinos y vecinas. Son cosas que se tendrían que hacer más a menudo porque todo el mundo está necesitado y hay mucha gente que lo está pasando realmente mal. A por todo lo que hemos podido. Y con lo que hemos luchado para el parque es hora de que hagan algo bueno. Muy bien, porque la verdad es que esta zona está un poco olvidada por el ayuntamiento y todo esto. Y bueno, que hagan iniciativas así para que la gente del barrio podamos traer a los niños y disfrutar un poquito, me parece muy bien, la verdad. Pretende ayudar también a todas unas familias que también están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, la estamos sufriendo todos. Y encima poder estar aquí con este buen ambiente, con la gente, con los niños, con los dichos que están actuando y todo en general, la verdad que es de agradecer y también pues sentirse un orgulloso de que se hacen las cosas y que se intentan hacer las cosas también bien. Esta actividad se enmarca dentro de la línea de trabajo de la Asociación de Vecinos por Revitalizar el Barrio. Estamos llegando casi a los 580 asociados. Veremos ahora la primera asamblea que la realizaremos el mes de abril, después de Semana Santa, la segunda semana después de Semana Santa, que vamos a ver, plantearemos el camino a seguir por la asociación total. Aparte que ya hemos hecho varias actuaciones de cara a la administración, petición de cara para el barrio y otras que tenemos prevista presentar al ayuntamiento referente al barrio, referente al turocariz. Aseguran que van a seguir actuando en esta línea desde una entidad cada vez más activa y necesaria.